Hola a todos, en esta oportunidad voy a mostrar cuál es la filosofía de ensambles y piezas en Fusión 360. Ahora este video lo hago ya que me escribieron cuál es la diferencia en ensamblar en un programa paramétrico, que en este caso es Inventor o SolidWorks o ProEngineer y cómo lo hace Fusión, cuál es la operación que hay que hacer para poder crear también un ensamble y definir las partes o componentes de un objeto de diseño. Acá por ejemplo tengo abierto Inventor y cuando uno abre por primera vez el software se distinguen en esta ventana cuatro digamos plataformas, uno en la pieza, el ensamble, el dibujo y la presentación. La pieza se entiende como un componente unitario, si por ejemplo yo quisiese unir varias piezas tengo que abrir en este caso un ensamble y traer todas esas piezas para poder armar mediante restricciones geométricas o uniones y poder crear nuestro objeto y nuestro ensamble. Después está la de dibujo, o sea yo podría tener un dibujo técnico del ensamble o de una pieza y una presentación que funciona también con el ensamble. Por ejemplo acá en el escritorio tengo un archivo que es de Inventor, acá se puede ver el archivo de ensamble que reúne todas estas piezas que están acá. Si yo abro este archivo, que es una cama, se puede ver que la cantidad de piezas que están acá son las que están representadas en este árbol de componente o de piezas mejor dicho. Hago esta referencia porque Fusion no funciona de esta forma, ya que en primer lugar se puede guardar en la nube, Inventor no lo hace momentáneamente, pero la idea es mostrar cuál es la diferencia entre ambos softwares en relación al crear un ensamble y poder separar los componentes aparte. Entonces voy a crear una pieza en función muy simple, un ensamble muy sencillo para poder mostrar cómo se pueden separar las piezas del ensamble. Acá están separadas en el software y también en el archivo raíz. Si yo elimino una de estas, cuando yo abra el ensamble, se va a perder. Por ejemplo, vamos a suprimir esa. Yo voy a cerrar este archivo, lo voy a volver a abrir. Entonces ahí me pide qué pieza es la que está faltando, que fue la que yo suprimí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en Inventor, ¿no es cierto?, de no perder las piezas y tampoco no cambiar el nombre, porque eso causa esta búsqueda que la hace automáticamente Inventor. Entonces ahora vamos a abrir Fusion 360. Lo primero, vamos al panel del data. Aquí mismo, en Proyecto Mecánico, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Soporte de Seguridad. Que más que nada es una barra que va a estar curvada. Entonces yo voy a hacer un doble clic aquí. Aquí está esto vacío. Voy a hacer un primer save. Y hay que tener la precaución que esté en la misma carpeta que nosotros fabricamos recientemente. Entonces hacemos un save. Acá, al ser primer guardado, que está con el nombre, se crea acá el, digamos, el ensamble, todo lo que yo construía directamente acá. O sea, acá yo no tengo que crear un componente aparte como Inventor, como pieza aparte o componente aparte, y puedes pegarle a una plataforma de ensamble. Acá se hace directamente dentro, ¿no es cierto?, del ambiente de trabajo de Fusion 360. Entonces rápidamente vamos a crear un soporte, que es una barra de muy sencilla factura. Entonces, este de acá, esto lo vamos a suprimir. Vamos a hacer un fillet en la esquina. Vamos a extender un poco a 50. Ahí tengo mi sketch base. Vamos a colocar vista superior. Entonces, ahora termino el sketch. Vamos a usar el pipe. Marco el camino o el recorrido. De aquí, vamos a colocar 2 pulgadas. El circular, acá está sólido. Entonces, vamos a colocar acá que sea de 1 milímetro de espesor de pared. Entonces, acá tengo un componente. Hasta este momento, para que esta geometría sea componente, que se creó la carpeta body, lo tengo que crear como componente. Entonces, ya es un componente 1 y lo vamos a llamar barra. Entonces, si fuese en Inventor, esto sería una pieza. Acá se llama componente. Ahora, si yo quiero crear otro componente, puedo ir directamente acá y creo un nuevo componente o acá. Da lo mismo. Entonces, nuevo componente. Acá voy a colocar soporte. Y dice ahí que ese va a ser un nuevo componente. Después me pide dónde. Más que nada es el espacio de trabajo. Entonces, nos vamos a ubicar justo en ese borde. Y ahí vamos a empezar a dibujar. Entonces, ahora... El soporte es sencillamente un anillo o una placa que lo vamos a extruir. Menos 3 milímetros. Ok. Esa placa vamos a suponer que está soldada a la barra que está de forma de C. ¿No es cierto? Y a este anillo vamos a crear una perforación de 1.8 milímetro. La vamos a extruir. La vamos a cortar. Un patrón circular. Face acá. El eje acá. Y lo vamos a copiar tres veces. Entonces, ahora si yo quiero volver al ensamble. ¿No es cierto? Marco este puntito que está acá. Y volvemos al ensamble. Si se fijan, acá tenemos dos componentes. O dos piezas para inventor. Que es la barra y el soporte. Y tenemos acá el ensamble. No aparece acá el preview de esta imagen. ¿Por qué hemos guardado una sola vez? Ahí se ve uno. Vamos a guardar. Y ahí se va a actualizar. Ahí ya se ve la imagen que está acá. Ahora, esta pieza. Que está suelta. ¿No es cierto? Tenemos que ensamblarla. Jota. Captura posición. Y esa parte de abajo. Conectada acá. Entonces, ahí está ensamblado. Ahora, este soporte. Si yo lo quiero copiar al otro lado. Control C y B. Se copia. Aparece una triada angular. Que es esta esfera. ¿No es cierto? Y las flechas que son las vectoriales de dirección. Conectada acá. Y nuevamente. Letra J. Tenemos que unir esto. Ok. Entonces. Si analizamos. Este ensamble. Está compuesto por. Voy a colocar la cámara en perspectiva. La pieza principal. Que es la barra. Y la voy a dejar fija. El espacio. Para que no se mueva. El soporte 1. Y el soporte 2. O sea. Se compone. Este conjunto. De tres. Componentes. O tres piezas. Ahora. Si esto fuese inventor. Y si yo lo llevase a un archivo de escritorio. Aquí deberían aparecer. ¿No es cierto? Las piezas independientes. Pero no aparece. Entonces. Para que esto aparezca. Vamos a un intento. Voy a marcar las tres. Y. Vamos a ver si las puedo migrar. Las tres al mismo tiempo. Parece que no. Se tiene que hacer de una. Entonces. Barra. Significa. Grabar como. Voy a hacer una copia de. Entonces. Aquí te dice. Te coloca. El. El soporte seguridad. Que sería. El nombre. ¿No es cierto? Del archivo mayor. Barra. Bajo. Barra. Correcto. Entonces. Yo voy a borrar. Esto que está acá. Y lo vamos a grabar. Y se va a actualizar acá. Entonces. Yo voy a hacer lo mismo con el otro. Siempre. Hay que tener precaución. Que esté en la carpeta. Obviamente. Y el último. Se fijan. En este caso. Si yo copio el último. Que sería el mismo. Que estoy. Haciendo acá. Igual lo va a copiar. Con una versión cero. Entonces. Así yo puedo. Hacer independiente. Los componentes. De este ensamble. De hecho. Si yo hago un doble clic. Vamos a ver qué pasa. Se abre un archivo independiente. Y podría yo obtener un plano independiente. De esta pieza. Doble clic en soporte. Doble clic en soporte. Lo mismo. Y otro. Doble clic en el soporte. Ahí tendría. Soporte. S1. Significa que. Se está copiando. ¿No es cierto? Que es igual al otro. Ahí está. La barra. Y el ensamble. Ahora. Yo por ejemplo. Esta barra. Vamos a ir. Podría lanzar acá. Ahí. ¿Se fijan? La tengo acá. Nuevamente. Copiada. Pero. Hay una salvedad. Fíjense que. Si esta barra. Que está acá. Control. C y B. La copio. Y la muevo. También pasa lo mismo. Pero el detalle está. Que la barra. Que copié. Y pegué. Dentro del ensamble. Aparece sin este símbolo. De cadena. Este símbolo. Significa. Que yo lo saqué. De otro archivo. O sea. Lo saqué. De nuestro. De nuestro. Panel. Donde está. La otra pieza. Si yo. Esto mismo. Lo envío. A alguien. Por correo. Por mail. Y yo no. Desencadeno. Este símbolo. La pieza. No se va a abrir. O no la va a encontrar el software. Al igual. Lo mismo que pasó. Cuando mostré. El ejemplo de inventor. Cuando yo quité una pieza. Y después el software. La andaba buscando. Entonces. Para que no ocurra eso. Tienes que. Quebrar el link. O quebrar la relación. Entonces. Ahora. Ya no habría problema. Ya. La pieza. En este caso. Pasa a ser parte del ensamble. Y parte de todo el conjunto. Entonces. La filosofía de fusión. Es esa. Trabajar todo en un ambiente. Y después. Si uno quisiese. Podría. Separar las piezas. Independientemente. Porque uno podría. Sencillamente. Mandar. Solo esta pieza. A otro usuario. ¿No es cierto? O todo el. O todo el conjunto. Si fuese el caso. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.